Hola, ¿me escuchás, Carlos? Sí. Ah, perfecto. Te escucho, perfecto. Bien. Con reverberancia, pero te escucho. Empezaba en un ratito. Un minutito. Bueno. Avísame. Porque tiene que salir por el Twitch y por el Facebook, pues. Entonces estamos viendo eso. Ahí, pues. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Estamos en otro viernes de Pranalanders desencadenado. En un viernes veraniego, casi. Qué pucha, eh. Vine ahí como loco, ahí cruzando la Asunción. Ardiendo Asunción. Todo el mundo en short, como si fuera verano. Increíble. Bueno. Hoy estamos con Carlos Vera Abed. El editor de Arandu Boot. Y queremos conversar sobre sus publicaciones. Va, te cojo, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? Bien, bien, Cristino. Sí, te escucho, te escucho perfecto. Bien, bien. Como decís vos, con un poco de calor. Este invierno atípico para vos. A vos el calor te afecta y nada por lo que entiendo, eh. El calorcito. No, me digo, yo no tengo calor. Son más de invierno. Me gusta, me gusta mucho el invierno, pero también me gusta el calor. Me gustan las dos cosas. Ni mucho uno, ni mucho otro. ¿Qué tal, Che? Y contanos, Arandu Boot, ¿cuántos años tienes? Yo creo, lo que yo recuerdo era que vos estabas en otro proyecto que era Araverá, ¿verdad? O Vera Escuderi, otros proyectos. ¿Esta editorial en medio de la pandemia surgió, ahora o es anterior? Contanos un poco. Bueno, la mano viene así, Arandu Verá, que digamos es la más reputativa de Arandu Boot, surge como un proyecto cultural que se presentó en un concurso de eventos culturales en el 2014, en un proyecto que la OEI había hecho con OEI Paraguay. Y para presentar diferentes proyectos culturales en España, en un proyecto llamado Etopía. Y cada país latinoamericano presentó un proyecto y por Paraguay fue elegido Arandu Verá, que es una biblioteca virtual digital de acceso gratuito. Ahora, Arandu Verá nace porque el propósito nuestro era dar a conocer o que esté al alcance de la gente el contenido de la colección Vera Escuderi, que consta de más de 7.000 volúmenes, son libros paraguayos o que mencionan al Paraguay mayormente en idioma español, o castellano, perdón, y de distintos tipos de autores de todas partes del mundo. El propósito de Arandu Verá era ese. Ese proyecto ganó por Paraguay la representación, fui a Zaragoza, España, durante unos días a trabajar internamente el proyecto con las personas que manejan ese tema allá, y de ahí vine con otra idea, luego, seguir fortaleciendo Arandu Verá y en un momento dado, pasado el tiempo, en el 2020, con el advenimiento de la pandemia, y mi proceso jubilatorio del sistema formal, nació como editorial, porque ya no solamente bastaba con compartir lo que teníamos como colección, sino también dar a conocer un poco en formato escrito, ya no tanto virtual. Y empezamos a trabajar con los contenidos que tenemos en la colección, y así fueron surgiendo algunos libros. El primero de Arandu Verá fue Paraguay Católico, que es el primer tomo del Paraguay Católico de Sánchez Labrador, un capítulo que estaba perdido y que encontré, gracias a investigaciones con otro amigo, inclusive de Paimeliá, estaba también involucrado en ello, encontramos en una universidad de los Estados Unidos el volumen que estaba perdido e inédito, y fue hacer un trabajo de casi cinco años de transcripción del español jesuítico, y volaní jesuítico, y hacer una transcripción a lo moderno, y llevar ese libro, lo hice y lo deshice como tres, cuatro veces, hasta que llegó un momento en que me pareció que estaba bien, y ese fue el primer libro que publicamos como editorial, que lleva el sello editorial. Antes que ese ya publicé otras cosas con Arandu Verá, por ejemplo, con Cayetano Patrocchi, pero con materiales que hacen a la colección también. Resulta que tengo un acero muy importante del Mariscal José Feliz de Arriba, que consta cartas, partes, telegramas, fotos, mapas, memorias, discursos, y una serie de cuestiones más, y el primer material que se me ocurrió hacer, trabajar con él, con ese compendio de Mariscalía Río, fueron algunas cartas que él recibió y que él contestó entre 1934 y 1939, perdón, 1940, a pocos días antes de su muerte, inclusive. Entonces, ese fue el primer libro basado en textos de la colección, pero el primer texto, el primer libro impreso por Arandu fue el Paraguay Católico. Claro, sí, sí, yo recuerdo esas ediciones. Y eso están disponibles, ¿verdad? Es decir, la gente... Sí, el Paraguay Católico está disponible ya... Esos libros, ¿cómo estás vendiendo? ¿Solamente vos estás distribuyendo o hay en librerías también? Estamos trabajando coordinadamente con Servilibro. Ya, con Vidalia. Servilibro, con Vidalia Sánchez, con Servilibro. Tal vez así que si participo en ferias, normalmente participo con ella. Y también hay otras librerías que compran los libros, sobre todo el Paraguay Católico, porque fue un material de colección de trabajo y de investigación que recorrió varios países del Río de la Plata, entre los jesuitólogos, ¿verdad? Entre las personas que estaban interesadas en ese tema. Y ahí también entraron otras bibliotecas, otras librerías, perdón, como la de Gati, por ejemplo, y distribuyeron, inclusive una distribución en la Argentina. Ese libro, por ejemplo, está ya en su tercera edición. Y yo creo que dentro de poco voy a liberar el PDF para que esté al alcance de toda la gente que no pudo comprar el libro. Ya. Y después empezaste a publicar ya autores, digamos, actuales. Sí, es un poco una mezcla de una y otra cosa, porque también resulta que la idea es que los materiales lleguen a la gente que no puede tener acceso libremente a esos materiales. Por ejemplo, la colección, publicamos también la colección facsimilar de la revista del Instituto Paraguay, de los 64 números. Resulta que esa colección completa, no hay muchas en Paraguay, lo tiene la Universidad Católica, Pablo VI, lo tiene Gras Brown en su biblioteca, que tiene dos juegos, lo tiene la Academia Paraguay de la Historia, y creo que uno o dos coleccionistas más tienen la colección completa. Nosotros tenemos también esa colección completa, y la idea fue que esa revista tan importante de inicios del siglo XX, esté un poco al alcance de la gente. Hicimos impresiones facsimilares de esa colección completa, cuatro volúmenes de cuatro tomos con cuatro revistas en cada tomo, que se completó en diciembre del año pasado, y tuvo bastante repercusión, bastante éxito. Hicimos también una tirada limitada de eso, no hacemos muchas impresiones, porque son más bien para gente que es muy amante de los libros, y que quiera disponer de ellos para hacer investigaciones, sobre todo. En ese contexto también sacamos la bibliografía comentada, indexada, de la revista Alcor, Cuenco. Esa revista ya se hizo, una edición fue similar en el 75, justamente Vidal ya le hizo un servilibrio con Rubén Barreiro Zaguer, y hacía falta un poco un análisis general en el contenido de la revista, y eso fue algo que hicimos también a partir de la colección que tenemos aquí. También sacamos los discursos de Tiarribia en el 35 y 36, cuando estaba bajando del Chaco para el desfile de la Victoria, y luego en el 36, cuando ya estuvo en el exilio en la Argentina y en Montevideo. Tenemos discursos firmados, escritos de Puñel, letras de Tiarribia en la colección, y quisimos también compartir eso con la gente. Luego entramos a trabajar con autores actuales, actores vivos actuales, y en ese sentido estamos publicando cuentos, y nuevas cronologías históricas, por ejemplo, y sobre todo la parte literatura. La parte literatura es muy importante para nosotros, porque creemos que hay que darle el respaldo necesario a ese sector. En ese sentido, el año pasado hicimos un concurso de cuentos, teniendo el área de ficción como norte, y este año lo vamos a volver a hacer, en agosto vamos a lanzar el prometido, se llama nuestro concurso. Recuerdo el concurso, ¿qué tal estuvo eso? ¿Buena convocatoria? Bueno, la convocatoria fue interesante, muy interesante. Fue mi primera experiencia como organizador de concursos de cuentos, porque antes era participante de los concursos, ¿no? Y más de 100 cuentos participaron, y yo lo hice sobre todo atendiendo al segmento de personas que aún no habían publicado. Claro, inéditos. Hubo gente muy conocida que mandó sus cuentos igual, pero el segmento era personas que nunca habían publicado antes. De manera a darle voz al... Claro, no a lo de siempre, no a lo de siempre. Sí, no a lo de siempre, porque... Acá más hay dos temas. Uno es consagrado de nuestros jóvenes. Están los salones de primavera y todo ese tipo de cosas. Pero un concurso abierto por lo general, vos te presentáis y resulta que una persona que tiene amplia experiencia, con 7 o 8 premios ganados, está en la misma categoría que una persona que nunca publicó en su vida. Entonces, la idea nuestra era hacer participar a gente que nunca había publicado antes libros físicos. ¿Cuál era el premio? ¿Ser publicado? No, era premio metálico. Era premio metálico, premio... ¿Cómo hiciste eso? ¿Conseguiste financiación? ¿Cómo hiciste eso? No, lo pagamos todos nosotros. Salió de los fondos de Arandu Book, de los fondos de la editorial, porque no es fácil conseguir financiación para ese tipo de cosas. Y lo que hicimos fue, bueno, apretarme un poco los zapatos, los cinturones, o como sea que se llame, e hicimos premio de Metálico al primero, segundo y tercero, menciones y publicación. y trofeo al primero. Y es un poco el objetivo de Arandu, para tratar de darle un poco espacio a la gente que no tiene todavía, y por otro lado, estar atento a lo que surja en cuanto a nuevos autores. O nuevos autores que no tienen que ser necesariamente gente joven. Sí, claro. Uno puede empezar a publicar a los 70 también. ¿Verdad? Un fundado que nunca tuvo tiempo, ¿verdad? De repente tiene tiempo. Yo me fijo mucho en los talleres de pintura de ciertos lugares, donde hay gente que de 70, 80 años o 60 años, estudiando pintura o pintando normalmente y vendiendo sus productos. Genial. Y no necesariamente estuvo alguna vez en alguna exposición, ya sea individual o colectiva, conformada por el círculo o el centro que maneja el arte. Entonces, es un poco dar espacio a la gente que quiere, que está interesada en publicar. Y bueno, ese es el objetivo de Arandu. Te comento que en agosto vamos a hacer lanzamiento del concurso de cuentos. Segundo año. El concurso literario que vamos a hacer este año. Y lo estamos... ¿Ciencia ficción otra vez? ¿Ciencia ficción otra vez? ¿O ya no? Otro... Mira, no quiero cometer la infidencia todavía, porque estamos trabajando con una institución muy grande, muy seria, muy antigua, y vamos a trabajar con ellos, y vamos a ver todavía en qué áreas nos ponemos de acuerdo. Porque yo me juro... Pero ya llega todo, ya llega todo agosto. Sí, ya llega todo. Una semana más. El mes que viene. El mes que viene vamos a hacer una conferencia de prensa y vamos a lanzar el proyecto. Y la idea es ver un poco... A mí me interesa mucho seguir segmentando, ¿verdad? Porque de ficción acá en nuestro país escribe mucho, pero no hay mucho ruido al respecto. Aguararatá creo que fue la última publicación importante que se sacó hace unos años ya, y con varios autores muy interesantes, muy conocidos. Y después de eso no hubo otra publicación. Muy esporádica de pronto. Pero la ficción funciona perfectamente en nuestro país. Si uno lee los canales, porque a partir de este concurso empecé a introducirme más en los canales de escritores que hay. Escritores nuevos, escritores que nunca publicaron, grupos de lectura, grupos de trabajo, grupos de talleres importantes. Y la mayoría publica, ya sea en Amazon, o publica en Wallpad, o publica en otras aplicaciones, que no retornan generalmente dinero, pero sí posicionan a las personas. Y bueno, lo que nosotros queremos es posicionar a las personas a través del libro, a través del libro físico. Porque el digital está bien, pero va hasta cierto punto. Publicar en Amazon es genial. Cualquiera puede publicar en Amazon. O tener ganancias es tomar el problema con Amazon, porque si no... Ellos se forran, sí, sí, sí. No, si no vendiste 10 libros, 15 libros, no te pagan tu regalía. Nada. Y si no, yo conozco el libro, pero bueno, si compras el grupo familiar, sí, genial. Es recibir tu regalía, pero si lo vas a vender como lo vende cualquier persona que publica un libro, no es tan fácil venderlo. Yo sé que hay trabajos que son tendencias y compañías en Amazon vendiendo libros, pero son los menos, son excepciones. La gente normal publica en Amazon para tener publicado, para decir, estoy en Amazon. Pero tener ganancias, no necesariamente hay. Es más fácil vender el libro físico, trabajando un poco más, y que te va a dar resultado más rápido que venderlo en digital. Este año también dieron un salto, me pareció a mí, ¿verdad? Que cuando estuve por la Feria del Libro he visto que ustedes estuvieron presentando parte del catálogo de la editorial. Sí. Esta fue nuestra primera participación en la Feria del Libro. Hay que entender un poco, de hecho, Aranduque es miembro de CLAP, la Cámara del Libro de Asunción Paraguay. Ya. Nuestra primera participación, y Vidalia nos hizo el favor de participar en su stand con un exhibidor nuestro donde están casi todos los libros que publicamos. Es un poco una de vidalia en esa generosidad que tiene con hacer todo eso, porque comprar un stand en una feria es algo, en algunos casos, sumamente prohibitivo y que solamente las empresas que tienen mucho, digamos, un catálogo muy amplio y que si no venden estos libros lo venden aquí al otro, se pueden dar el lujo. Ahora mismo está la Feria de Encarnación el mes que viene, y un stand cuesta un millón y un millón y después tenés que quedarte una semana más a vivir allá. Entonces, es un poco la realidad para los pequeños, para las pequeñas editoriales como la mía, que, o sea, con la cual nos enfrentamos. Tenemos que crear sinergia con otra persona. Sí. Pero, ¿qué tal? Yo pasé y he visto que estábamos haciendo una presentación colectiva. el libro de cuentos de Paulo estaba, no sé qué más. Había un periodista presentando un libro sobre Perón. Sí, ese libro, bueno, eso fue lo que se lanzó en la Feria. Sí. Tuvimos un libro sobre un, de un nuevo investigador, historiador, Francisco Brites, que hizo una cronología sobre la historia del Paraguay de 1521 hasta el 2022. Después, el cuento de Paulo, la serie de cuentos de Paulo, sumamente interesante. Trece cuentos, Costumbristas. que tiene como, como personaje principal la ciudad, Villa Elisa, eso es lo interesante. Sí, es bastante regional, porque él vive en Villa Elisa, pero, entonces, es como que absorbió todo lo local y lo puso en un libro. Sí. Y, mediante su libro yo me enteré del, del, del ex voto de los ciclistas que estaban en la recta San José, por ejemplo. Siempre pasaba yo por ahí y veía un monolito con una bicicleta clavada en el medio. Siempre quise saber qué significaba eso. Bueno, en el libro de Paulo está el porqué. Aparte, Paulo es ciclista también, entonces, es como hay una relación. Después, José Lombardo, un libro, otro pequeño librito, el principio de una colección que él piensa sacar, que son relatos fantasiosos muy interesantes también. Y, por último, el cuarto libro que se presentó fue Atrapen a Perón del periodista Hugo Rubio Lázaro, que se vendió y se sigue vendiendo muy bien, porque él pasó al libro las entrevistas que había hecho a los testigos paraguayos que estuvieron en ese tema de Perón de su salida a los paraguayos, sobrevivientes, porque algunos ya murieron. Y Perón estuvo acá, claro. Claro, porque él se refugió a la embajada paraguaya, de ahí pasó al cañonero paraguay, que hace poco se restauró, y luego tomó un avión, un hidroavión que fue a buscarlo y vino a Asunción. Él se lo quedó en una casa que todavía está, está, gracias a Dios, está presente, sobre el padre Cardoso, ¿verdad? Sobre el padre Cardoso, recuerdo que una amiga muy querida historiadora me dijo, vos sabes que pero mi vida sobre el padre Cardoso, yo cuando vino acá. En serio, le dije, ¿cuál es la casa? Andá, mirá y te vas a dar cuenta. Y, efectivamente, hice hace un día y saqué una foto, le mandé por el celular, le dije, esta es la casa, sí, esa es. Entonces, él estuvo en Asunción, después fue a Villarrica, donde también estuvo un tiempo, y al final terminó yéndose a Madrid a la puerta de Villarrica. Y es interesante un poco el relato que hacen todos los paraguayos que estuvieron involucrados en ese evento, que llegó a crispar terriblemente en las cuestiones políticas entre la Argentina y el Paraguay. Y, bueno, cómo se sostuvo fuerte el gobierno y cómo se mantuvo la cuestión, esas experiencias que ellos cuentan, los personajes que nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera nos damos cuenta de quiénes son y qué pasó y qué fue lo que hubo. Y, bueno, ella se teja la leyenda y todo ese tipo de cosas que cuando Pedro estuvo acá se trajo aquí el 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 modificado de Eva y que estuvo en el cementerio italiano en las tumbas muy conocidas en los panteones muy conocidos y cosas por el estilo y ya se tejen las conjeturas y los mitos y las leyendas todo eso está en el libro todo eso no, esa parte no está eso te lo estoy agregando yo porque tengo una amiga que me dijo en mi panteón estuvo estuvo en el panteón de mi familia estuvo enterrado o guardado guardado cada vez modificado de Eva cuando vino a Asunción en aquella época es cierto no es cierto no lo sé porque es tanto el es tanto el mito que se teja alrededor que algunas cosas capaz que sean ciertas y capaz que otras no claro sí pero donde entra es un personaje literario ¿no? sí y dice que sobre Perón acá en Paraguay hay escrito el que conozco es de los campos caballeros sí y este Hugo Rubio Lázaro y capaz que haya otro pero no Seyfergel también Seyferbel no Miranda Miranda también en su libro sobre Stronger cuenta algunas cosas ¿no? pero así dedicado precisamente a Perón no un capitulito le dedica ahí cuando qué sé yo ayuda militar para resolver la guerra así del 47 ayudó Perón ¿verdad? después al gobierno ¿verdad? al gobierno a Polinio sí y después qué más alguna en la revista esta estrella no sé si te acordás de la revista estrella sí me acuerdo cuando vino Perón vino Perón para la Asunción de Stronger o algo así hay fotos y un reportaje importante ahí sí después hay inclusive unos videos de cuando Perón entregó trajo los trofeos de guerra devueltos al Paraguay sí exactamente eso eso sí recuerdo que hasta ahora que mi madre y mi tía creo que vino dos veces vino antes de morir también en los 70 ya no pudo venir ya no pudo venir para la firma de Yasireta vino la vino la esposa nomás ya la viuda la segunda pero sí María Estela María Estela pero vino un poco antes un año antes vino a visitar los traves de Stronger así que se llevaban viene toda esa rumorología que no se llevaba y que Stronger le mandó echar y todo aparentemente no es cierto no y era era la onda política del momento Brasil Uruguay Paraguay Chile Argentina tenían gobiernos militares sí todo elegido la mirada y la bendición de los Estados Unidos y Franco de repente le debía más porque parece ayudó mucho a los españoles con trigo y eso durante la guerra civil o después de la guerra civil española algo así y todo mira que y también nosotros yo te comento que mi mamá y mi tía comentaban lo de los trenes de la solidaridad que venían cargados de productos de la Argentina en ciertas épocas sobre todo en las fiestas navideñas las fiestas de fin de año en Paraguay con obsequios y los reyes los reyes maos exactamente sí entonces hay una cuestión ahí que inclusive impulsó de alguna manera al Brasil y estoy tocando con lo que te digo impulsó de alguna manera al Brasil a mirar hacia el Paraguay para tratar de equilibrar un poco la proponerancia que tenía Argentina sobre Paraguay de ahí viene de ahí viene todo aquel apoyo viene viene lo de las represas viene lo de los puentes y viene el proyecto cultural del 54 el Tibio Abramo las coliñas el CPB el hotel guaraní y compañía o sea viene esa mirada hacia Paraguay y Brasil y la movida hacia hacia el este también de la época de Stroner eso de Puente de la Mita y todo eso ahora y la continuación de la ruta Coronel Ovidio Caguazú Coronel Ovidio Ciudad del Este fue financiada también por la fundación Ciudad del Este claro todo eso sí sí la reprensa de Caragü la infraestructura hay un giro creo que ya empieza antes ya empieza en los 40 por ahí ya vinieron para lo de la escuela esta experimental Paraguay Brasil creo que eso es muy anterior inclusive en los 40 ya y una vez estuvimos haciendo un grupo de trabajo le gustaba todo lo que es Ita Itamarati Itaputa Itaputa Itaipu todo lo que es Ita le gustaba a los brasileños parece que una vez hicimos un año hicimos un trabajo de taller con una amiga arquitecta que se llamaba Buscando a Mies y uno de los adjetivos del trabajo fue hacer un mapeo detallado del CPB claro y vino comandó ese taller un arquitecto llamado Ricardo Daza colombiano cuyo doctorado fue sobre Mies Van der Rohe y sobre un estudio específico de un momento de Mies Van der Rohe y también cuando hicimos el taller ese ahí dentro del CPB era ver un poco la obra de Afonso Reddy que fue el diseñador de ese hermoso edificio que ahora está tan mal intervenido son aulas que se levantaron en cualquier lado y hicieron perder toda la estética original y que nunca se completó porque estaba previsto un estadio una pileta olímpica y todo ese tipo de cosas conectado con un túnel bajo tierra dentro del colegio hasta y todo eso no se construyó inclusive la parte de teatro que está también como si fuera un subsuelo está todo cerrado y los baños y qué sentido está esa estética está esa estructura que tiene el edificio que terminó cediendo bajo el peso de las necesidades de meter más gente a esa colegio y terminaron haciendo un polideportivo allá hacia a la entrada a la izquierda y no se terminaron de completar entonces pero todo eso forma parte todo forma parte de ese tratar de equilibrar un poco la influencia que Argentina tenía para ver sí leí yo algún informe también de unos arquitectos creo que del Pino puede ser que vivieron en Brasil cemento belga no sé qué usaron ahí no usaron ni cemento brasileño menos para imagínate cemento belga el nivel que tenía supongo que era en la época uno de los cementos más no sé más duros que existían del arquitecto del Pino sí arquitecto del Pino ella fue una de las dos arquitectas que dirigió ese taller la conoce sí la conozco creo que vive en Río no sé si en Río en San Pablo lo vi de ella sí era de Rosana Alpina no en Brasilia perdón creo que vivía en Brasilia no sé dónde no tengo ya dónde vivir pero yo recuerdo que ese material se había hecho un libro sí y la gentileza acercarme a un ejemplar me refiero no tengo yo el libro tengo el pdf me pasaron impresionante el trabajo que hicieron ahí muy lindo trabajo yo hice un audiovisual que es también parte de mi digamos de mi modo de expresión está en youtube en mi canal y es un poco basado en la fotografía vieja y lo que es ahora es un comparativo entre lo que fue y lo que es ahora y cómo por el camino se van perdiendo perdiendo los lenguajes ¿verdad? y una cuestión así un poco romántica y triste pero es lo que hay ojalá hay mucha gente que está queriendo volver a a que recupere su posición sí y no me quedó claro que esa de quién es al final ese edificio es del paraguayo brasil porque de noche se usa también como universidad la universidad no es como que se lo apropió como es no 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 hay dos cosas en el cpb inclusive llegaban a funcionar las primeras clases de la facultad de arquitectura fundada en el 57 la ponte llevaba a clase el cpb el cpb es un colegio que depende de la universidad nacional asocia ya y por lo tanto cuando se fundó la facultad de filosofía el lugar fue ese ahí se es un poco estuvieron los brasileros luego no 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 yetulio pero estuvo alguien importante ahí de brasil me parece yetulio vino antes creo que yetulio vino antes fue 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 el principio de la alianza de esa intervención de esa intervención viste que la coliña 53-54 viene el libro abramos emiguel fernández o sea toda esa gente que viene a trabajar acá esa movida del arte moderno el libro abramos y su recuperación de lo jesuítico de las ruinas o sea que hay toda una toda una movida para recuperar un poco y se recupera grabado como lenguaje la expresión muy paraguayo lleva él lleva por primera vez a la bienal de san pablo no las cosas jesuíticas me parece si hay un hay un libro muy interesante estas recopilaciones y creo que hasta ahora está la exposición de homenaje a Lidio Abramo que es en el centro artista del museo de bar para ir a ver un poco sus obras y ese colegio yo recuerdo que hasta ahora mucha gente se sacaba un ojo para entrar a ese colegio por todos quieren entrar ahí por el tipo de educación que tienen ahí y yo supongo que antes era mejor inclusive que ahora porque ahora todo está tan relativizado que ya ni sabemos ni se rinden y ese colegio depende como te dije de la universidad nacional de asociación porque de la universidad nacional de asociación hay colegios e institutos que dependen no solamente universidades y la facultad de filosofía o sea bien que fue un proyecto del Ateneo Paraguayo anteriormente y después pasó a fundarse en la universidad nacional que de alguna manera también es hija del Ateneo Paraguayo sí, sí entonces ¿estuviste ayer en el Ateneo o no? ayer se presentó un libro también en el Ateneo visto del músico italiano Nicolo Nicolo Pellegrini sí Nicolo Pellegrini sí pero ¿trabajaste en ese libro o no? trabajé trabajé en ese libro trabajé en ese libro en la parte de impresión y compañía digitalización de los alumnos ¿cómo es tu impresora? ¿vos tenés una impresora de esas chinas que imprimen imprimen el cerebro? ¿cómo se impresiona de esas chinas? no, no, no ¿sabes qué? resulta que aquí en Narandu hay especialización en dos cosas una es la impresión y la otra digitalización la digitalización es algo que es documental sobre todo porque resulta que por cuestiones que hacen nuestra colección nosotros tenemos nuestra colección de libros desde 1792 en adelante entonces hay muchos hay que preservarlos lo de Vera la colección Vera la colección Vera aquí la idea del concepto americano que tarde o temprano el papel tiene que morir si no hay fuerza natural vos usas unos tipos de papeles interesantes por ejemplo el libro de Pablo López es como un papel reciclado eso también quiero que hable un poco el tipo de papel reciclado no por la onda de que hay si el mismo está reciclado no, pero siempre es bueno viste que el tema de papel ahora de la crisis del papel entonces encarece todo se planean todo que caro está el papel por eso es buscar alternativas alternativas pero vos sabes que el papel reciclado no es más barato es más caro por eso pero igual el libro de Pablo era muy accesible él con bicicleta él me llevó en casa y era muy barato eran sus libros por eso con ese papel reciclado que imprimiste y mira que por decirte tengo ejemplares de la revista del instituto estamos hablando de 1896 hasta el 99 1909 libros que tienen más de 100 años que están en perfecto estado y los que son de la primera época les digamos los números 1, 2, 3, 4 inclusive están mejores que los últimos eso habla de que en el tema de papel hay una especie de degradación que era de carahuatán o sea que usábamos en Paraguay en el siglo XIX ¿verdad? eso era de la guerra de la guerra del 70 pero después te digo una cosa hay una vieja discusión se dice que el número 1 de la revista para dar un ejemplo el número 1 de la revista del instituto paraguayo salió en octubre de 1896 dice dice la literatura pero realmente ese libro no salió en octubre haciendo investigación al respecto encontramos que el libro salió en noviembre de ese año no en octubre claro porque hubo una escasez de papel a nivel nacional las crónicas de los periódicos decían hay una crisis tan grande de papel que tuvimos que usar hasta el papel que no tenía que ser de prensa para imprimir los diarios y inclusive luego hicieron una gran celebración cuando la chata con los papeles entró a la bahía de Asunción entonces el tema del papel siempre hubo crisis el tema pero acuerdan que acá en la época moderna un monopolio por en Argentina por ejemplo el famoso papel prensa el Estado más o menos controla todo desde la época de Perón creo que el monopolio del papel y acá acá no sé no quiero ni opinar aquí también hubo un monopolio de papel prensa la bobina de papel ajá ¿quiénes? no sé los diarios más famosos del país o quiénes yo trabajé en la tribuna trabajé en noticias trabajé en en última hora trabajé en La Nación trabajé en ABC excepto hoy trabajé en casi todos los diarios estamos hablando de los diarios de antes y dijo y cada cosa que hemos pasado en La Nación tenía de repente había que prestar bobina de papel a la gente para imprimir porque no había y el que tenía stock te prestaba y había así que de alguna manera una especie de solidaridad otra vez entre entre medio pero de repente no había papel competidores una crisis internacional o una crisis regional o una cosa como esa que fue la que pasó en 1896 que no había no había papel en ningún lado pusieron el nombre del barco el barco está viniendo el barco está viniendo llegó a Buenos Aires ya subían a Chata llamaban fulano llegó al puerto de Asunción gran fiesta ahí recién salió la revista y vos ¿cómo hacés con los papeles? ¿quién es tu proveedor ahora alternativo que no es más económico pero igual te sirve como opción? yo tengo un solo proveedor que es Coppel y trabajo con ellos son también los que me hacen servicios de terminación de libros y compañía y eventualmente si es que no hay yo trato de tener siempre un stock de papeles y compañía para poder manejarme en ese sentido inclusive en algunos casos tener buen precio de impresión también porque también trabajo para afuera entonces si hay gente que necesita imprimir me llama vemos cómo hacemos rellenamos un acuerdo hacemos un presupuesto y si está todo bien entonces yo trato de tener siempre un stock que sea mínimo para no quedarte sin sin la posibilidad de imprimir de repente o para tener un buen precio porque de repente viene una amiga y dice ¿sabe que quiero imprimir este libro? ¿cómo hacerlo? yo no tengo dinero y bueno y si el proyecto es bueno e interesante corre el riesgo y lo hace es un poco lo que pasa es que nuestra imprenta es cierto hacemos trabajamos en esto para ganar un dinero pero no es solamente el dinero lo que nos motiva es también un poco el interés del material es un poco también el tema el género la idea ahora por ejemplo como me dijo Francisco el historiador que te comenté una cronología más hace falta así en paraguayo hace falta una cronología más en este país ¿cuántas cronologías hay? y vos sabes que si hacen falta sobre todo visiones diferentes ¿qué? visiones diferentes relatos diferentes el de Efraín parece bastante completo el de Efraín Cardoso pero siempre hay perspectiva es uno de los mejores Efraín pero moderno te digo y por qué no una manera diferente de ver las cosas y la historia de nuestro país siempre hay dos visiones tipo Cerro Olimpia siempre es ¿verdad? y y mucho mucho mito también entonces es interesante que un historiador joven con una mirada fresca o sea joven no es porque tiene mirada también pero te digo nuevo en el ambiente un historiador nuevo un historiador formado con otro criterio que tenga una visión diferente y un relato diferente un lenguaje diferente a una cronología ese libro de cronología se vendió cualquier cantidad se vendió cualquier cantidad y en la fe se vendió muchísimo entonces llega de otra manera porque mío y tercero me interesaba ¿verdad? Carlos se está parpadeando nuestro Google Meet ¿sabes qué? mira estamos cerca de las 5 no te quiero seguir molestando porque vos estás ahí medio en reposo ¿por qué no nos vamos al punto central de lo que va a pasar esta tarde? no querés mostrarnos el libro porque ya yo ya no tengo acá no tengo acá mano no tenés no tengo acá pero le gustó a la gente que fue a buscar en casa el libro que adquirió ya ah qué bueno la primera contestación más que el saludo que le sorprendió la calidad del libro qué suerte qué bueno y bueno y le esperamos hoy a las 7 y media de la noche buena pulpa buena pulpa el papel que dijiste buena pulpa tiene no es eso que se es un papel es un papel que los brasileños llaman flocado es un papel inflado un papel que tiene tiene cuerpo pero es liviano entonces es fácil llevar ese papel y le esperamos hoy a todos los interesados en el Ateneo Paraguayo a partir de las 7 y media para pasar el momento y y estar ahí con nosotros con este nuevo lanzamiento de de este nuevo desafío yo ya compré el vino pero vos no vas a poder tomar y nada vas a tener que hacer astemio hoy no 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 totalmente totalmente agua agua no si mejor no y agradecemos a la gente del Ateneo que siempre está receptiva la gente del Ateneo siempre cada vez que le hemos pedido hasta ahora hasta ahora no nos han negado nada así que a la persona que está ahí más o menos nuestro enlace que es Manuel Martínez Domínguez ya de acá si el presidente si así es si no porque todo un tema también dale che nos vemos entonces más tarde nos vemos más tarde un abrazo chau chau yo no a ver tengo voy a leer algunos mensajes estamos en twitter en vivo y retransmitiendo por facebook nuestro invitado de hoy tuvo un pequeño no le quisimos molestar tanto tuvo un pequeño no un patatú pero un pico de presión y como tiene que estar presentando el libro de Mandiyu hoy le damos ya un poco de libertad nos vemos más tarde te agradezco Carlos por tu pedido un abrazo abrazos nos vemos hasta igual chau 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 bueno algunas cosas que quería comentar también de la editorial de tenemos todavía cinco minutos arandu book yo los conocí durante la pandemia justamente como él estaba hablando creo que el punto de donde empezaron a editar y les compraba su material porque todos estábamos encerrados y el delivery del libro fue una de las una de las buenas modas que se impuso comprar libros y como teníamos mucho tiempo leerlos y ahí contacté me enteré que era mi vecino que era lambareño y que imprimía el libro le compré esa algunos materiales recuerdo el de Cuenco Alcor el libro de Cuenco Alcor que él hace como un un estudio de los números de Alcor un índice era comentado comentado de todos de todos los números lo mismo del Instituto Paraguayo la revista del Instituto Paraguayo ese tengo también muy buen material y después ellos hicieron las ediciones facsimilares eso todavía no le eché mano pero material muy interesante hasta que no sé por algún comentario que yo hice por algún comentario que hice en 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 Carlos Vera me me pidió un material y se lo mandé y a partir de ahí surgió la idea de editar con ellos con la con Arandu But este libro que vamos a presentar hoy a las siete y media en el Ateneo Paraguayo quiero comentar que va a estar Rebeca Romero el profesor profesor y poeta César Zapata y el propio Vera que aparentemente venciendo el calor paraguayense se va a reponer y va a estar con nosotros también y en el Ateneo que está Nuestra Señora 8 20 22 casi humaita verá en el Ateneo Paraguayo del cual somos habitués por los espectáculos los eventos y por la biblioteca verá que tienen una de las más importantes y admiradores de la revista del Ateneo entonces nos encanta que Asunción cada vez menos locales para presentar libros o hacer actividades culturales así que es una alternativa que el Ateneo se preste para la presentación de los libros de ellos y de otra gente verá nosotros hemos tenido la suerte ya hemos presentado hace poco ahí Mar Paraguayo y otros libros la reedición de Mar Paraguayo y ahora este libro de poesía y cuento de Mandichu que vamos a presentar a la noche así que les esperamos a la gente hoy nos quedamos cortitos pero estamos cumplimos hicimos la entrevista la gente ya conoce una editorial alternativa modesta lambareña también hablamos con la cabeza de Arandu But Carlos Vera Bet y más adelante tendremos más novedades con él y con la gente que trabaja con él ya nos comentó lo que en agosto van a presentar un nuevo concurso de narrativa el año pasado fue el de ciencia ficción y ahora va a haber otro más y también la hija escribe ciencia ficción le vamos a invitar un día de esto para conversar también este horario no más parece que no le trabaja horario la hora vamos a ver cómo hacemos así que me voy quedando por aquí nos vemos el próximo viernes el último viernes de julio vamos a tener ya estamos agendados ya tenemos nuestro invitado va a ser una invitada muy especial y para Andalander desencadenado entonces va a volver esperemos ya que con un poco de fresco que se vaya el calor este no sé el calor en invierno es medio no sé a ver si aguantamos el calor de hoy ha sido un gusto estar con ustedes nos vemos el próximo viernes vamos a ver vamos a ver